¡Listo! Adiós, blanca palomita, muchachita de mi vida Adiós, blanca palomita, muchachita de mi vida A ti te dejo mis recuerdos, todo mi amor, mi corazón A ti te dejo mis recuerdos, todo mi amor, mi corazón Si algún día la soledad ya tormenta, vida mía Si algún día la soledad ya tormenta, vida mía Recuerda pues este amante que te quiso de corazón Recuerda pues este amante que te quiso de corazón ¡Listo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Eso!